El minuto 40 es un trabajo que realicé durante tres años, en donde quise homologar un poco lo que fue mi... un día en los 40 y mi gusto por el fútbol, ahí reflejo que estoy dando la idea de que empieza mi segundo tiempo de vida y lo festejo de esa manera. Así también quisiera pedirles y quisiera empatizar que esta exposición tiene por objeto ser una vía de apoyo para nuestro amigo colaborador, fotocrinista Hugo Opuño, quien está luchando contra el cáncer. Les comento que las fotografías están a la venta y que toda la recaudación será para beneficiarlo y apoyarlo en sus primas grandes. Al inaugurar este segundo Festival de Fotografía Periodística y Documental Mirar Distinto, abrimos la expo 20 minutos 40 de nuestro amigo Carlos Duarte, que será en beneficio del fotoperiodista pulano Hugo Opuño. He visto la solidaridad de ABC Noticias para con el gremio de periodistas y fotorreporteros de Jalapa, de Veracruz, de México y el mundo. Me da gusto que sean ustedes la primera agencia noticiosa digital de nuestro Estado la que haya convocado a este evento que cuenta con el respaldo, por supuesto, del Ayuntamiento de Jalapa y de la Universidad de Veracruzano. Estoy convencido de que los seres humanos existimos por la mirada y como colectividad nos hacemos más grandes por la mirada misma. La mirada es una forma de conciencia que alimenta nuestro pensamiento, nuestra visión del mundo, nuestra propia existencia. Qué bueno que tengamos en Veracruz, en México y el mundo, jóvenes interesados en otros seres humanos para que juntos aprendamos a mirar distinto. Hoy Jalapa, la Atenas de México, los recibe con los brazos abiertos, decididos a intercambiar ideas y experiencias sobre la nueva narrativa visual. También a la exposición Almost Hit del fotógrafo y periodista de viajes con máster en la Universidad de Barcelona, Alí Marín. Especial mención merece la muestra post-morte del fotógrafo Rubén Espinosa, un especialista en la cobertura de conflictos sociales y derechos humanos, quien fue fotógrafo de ABC Noticias, así como corresponsal de Cuarto Oscuro y Proceso Foto.